y hola cómo están sean todos bienvenidos y bienvenidas a este escalofriantesco canal me presento con todos ustedes yo soy alan rodríguez y el día de hoy vamos a abordar y conocer un poco de la vida y la historia que hay detrás de una mujer digamos un tanto inusual este es un caso que ocurre en el medio de la última fase de la guerra mundial y comienzos de la guerra fría y es que apareció entre todo este conflicto bélico una dama de origen ruso que decía que tenía dones singulares ya que afirmaba que podía manipular y mover objetos con la mente pero para saber cómo lograba esta dama sus tan peculiares hazañas es lo que abordaremos el día de hoy cuando toquemos la vida y la historia de nina kulagina así que sin más criaturas y criaturos de las tinieblas acompáñenme a escuchar las historias más terrorífica cabrantásticas que se ocultan aquí en lo más profundo y ¡Gracias por ver! La cripta macabra Nuestra historia comienza situándonos en el medio de la primera fase de la Guerra Fría. Como muchos sabemos, la Guerra Fría comenzó inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. La Guerra Fría fue una apuesta por ver quién llegaba más alto, tanto en temas armamentistas, espaciales, políticos, de comunicación y científicos. Y entre esta guerra una noticia destacaba y desconcertaba a todos, pues apareció una mujer que decía podía mover objetos con la mente. Hablamos de Nina Selguyevna Kulagina, nacida el 30 de julio de 1926 en Zapetesburgo, Rusia. Sabemos que personas con capacidades fuera de lo normal existen muchas, y que cada una encierra su propio mito, y que de ellos se fueron construyendo historias alrededor. Pero el caso de Nina es único, porque en la historia no había ocurrido algo parecido como la que a continuación vamos a escuchar. Y es que en casi 30 años, por más de 20 laboratorios, durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Nina fue sometida a múltiples pruebas y exámenes para demostrar que su psicoquinesis no se trataba de un simple fraude. Hablamos, si quieren verlo así, de una Eleven de Stranger Things, o de una miembro de los X-Men de la vida real. Y es que durante los años 40, en medio de los tiroteos y el fuego cruzado, Nina que en ese momento era miembro del ejército rojo, por su desfortunio recibe un disparo, por lo que fue trasladada al hospital de Leningrado. Nina fungía como operadora de Radio y Comunicaciones para Regimiento de Tanques y Blindados Nº 71, y que por sus actos valerosos dentro del regimiento, Nina recibió una medalla al valor. Hasta el año 1960, Nina contrae matrimonio con un ingeniero naval del Báltico de nombre Víctor Kulagin, y al poco tiempo, Nina tiene tres hijos, y esta deja su puesto como miembro vinitar y se hace ama de casa. No fue hasta el año 1963, que Nina es internada en el hospital de Leningrado, esto por sufrir episodios de crisis nerviosa y presentar dolores y malestares en el área donde en los años 40, había recibido el impacto de una bala. Y es que durante este tiempo internada, comienzan los sucesos raros con ella. Durante su recuperación, no era una interna a la que se le veía socializar con los demás pacientes, sino que Nina solía sentarse frente a una ventana sola, y tranquilamente se ponía a tejer. Pero entonces, ¿qué tiene de raro con ver a una mujer tejer? Bueno, el detalle es que Kulagina tenía un comportamiento un tanto diferente, y más que diferente, podemos decir que era un tanto extraño. Los doctores y enfermeras, así como los pacientes, describían lo siguiente de Nina. Nina era una mujer normal, o eso creíamos cuando se sentaba a tejer, cosa que lo hacía muy seguido. Notamos como solo utilizando el tacto, podía coger una bola de hilo, y sabía exactamente qué color era, sin siquiera ver la bola. E incluso, pues Nina no necesitaba la vista para ensartar el hilo en el ojillo de la aguja, simplemente se quedaba mirando el cielo a través de esos ventanales y empezaba a tejer, con tal exactitud y paciencia, sin siquiera utilizar la vista. Estos raros comportamientos, llegarían a oídos de una personalidad histórica de renombre en el campo de la parapsicología soviética. Hablamos del señor Leonid Leonidovich Vasiliev, el cual llevó a cabo numerosos experimentos sobre percepción extrasensorial y telepatía a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Vasiliev demostró los resultados de experimentar con la agudeza mental en múltiples escritos y documentos clasificados para la Unión Soviética, en el cual uno de estos escritos destacó sobre el resto, fue el titulado Experimentos a distancia y su influencia, donde Vasiliev describe las pruebas que llevó a cabo con algunas personas destinadas a averiguar si ellas podían ser conejillos de indias y proyectarles en un trance hipnótico a distancia mediante la telepatía. Concluyendo este escrito, Vasiliev dictaminó haber obtenido un resultado positivo en decenas y decenas de experimentos con dichos sujetos de prueba. Uno de estos experimentos consistía en lo siguiente. En una ocasión, una mujer que tenía el lado izquierdo del cuerpo paralizado fue sometida a dicha experimentación. Según Vasiliev, la dolencia de esta mujer era psicosomática. Digamos que los trastornos psicosomáticos son una condición en la cual los síntomas físicos solo se ven agravados por factores mentales. Esta dicha mujer, una vez hipnotizada, movía con facilidad su brazo y su pierna izquierdos, los cuales, según la paciente desde hace meses que habría sufrido un accidente, estas partes de su cuerpo quedaron paralizadas. Pero Vasiliev descubrió que, sin necesidad de hipnotizarla, con solo darle órdenes mentales, la paciente podía mover la mano, el brazo o el pie paralizados. Vasiliev tuvo una ocasión de demostrar esta comunicación mental ante un grupo de observadores. Dicha paciente tenía los ojos vendados y durante la sesión no se pronunció ni una sola palabra. Cada orden fue escrita y mostrada a los observadores mediante unas hojas de papel. En este experimento, Vasiliev y su colaborador, el Dr. Gustav Fein, tomaron estas hojas de papel al azar, ya que había 20 órdenes distintas regadas en una mesa. Algunos ejemplos de estas órdenes eran Mueve el brazo derecho Inclina la cabeza hacia atrás Toca tu nariz con la mano izquierda Cruza los brazos Agita los hombros Y mueve tu pierna izquierda La mujer obedeció con notable exactitud Y hasta pudo decir Si era Vasiliev o Fein Quien le estaban dando las instrucciones Con estos y otros experimentos y pruebas Vasiliev consiguió medios equipos de la agencia soviética Para seguir y financiar sus experimentos Cuando los médicos de Leningrado Le informan a Vasiliev De esta supuesta mujer Con poderes psíquicos Vasiliev Decide poner cartas en el asunto Y entonces Así fue que Vasiliev Un tanto intrigado Decide visitar a Nina Kulagina Al hospital de Leningrado E inclusive El doctor Vasiliev Tuvo diversas charlas Con el esposo de Nina Víctor Y en el cual En una de estas charlas Víctor le dijo a Vasiliev Lo siguiente Mi esposa Nina Era una mujer Con un halo de misterio Ya que como cualquier otra mujer Se enfadaba Pero en el momento En el que ella lo hacía El aura del lugar cambiaba Las cosas empezaban a mover solas Como si hubiese un temblor Dentro de la casa Y en otras ocasiones Incluso Los objetos Se rompían de la nada Como si una fuerza extraña Las hiciera explotar Aunado a esto Víctor decidió Mostrarle a Vasiliev Algunas grabaciones caseras Donde se veía a Nina En su casa Sentada en la sala Levitando cucharas Vasos Y cerrando Y abriendo cajones De la alacena El profesor Vasiliev Decidió llevarse a Nina A la universidad Donde trabajaba Y durante un periodo De dos años Vasiliev experimentó Con Nina Ya que en el año 1966 Muere Vasiliev Y es su asociado Y colega El doctor Cedenek Reijak Quien empezó A experimentar Con Nina En diversos campos Tales Como el hipnotismo La telepatía Telequinesis Clarividencia El magnetismo Psicotrónica Dermo óptica Y la piroquinesis Y en todos Estos campos Nina destacaba Y obtenía Resultados asombrosos Hay que tener en cuenta Que entre la telepatía Y telequinesis Y la psicotrónica Hay cierta diferencia Para ponerlos en contexto La telepatía O transmisión Del pensamiento Es la capacidad De comunicarse Con la mente Es decir Sin el uso De otros sentidos Por su parte La telequinesis Es el fenómeno Que consiste En mover objetos Con el poder De la mente Es decir Sin tocarlos Y sin apelar A una fuerza física La psicotrónica La psicotrónica Se puede decir Que es una disciplina Que estudia Las interacciones Lejanas Entre la conciencia La materia Y la energía Sus bases De investigación Son fundamentalmente Cinco La primera Es el enfoque Interdisciplinario La segunda Es el estudio Prioritario De las capacidades Latentes De cada ser humano La tercera Es la experiencia Y esta Debe de poder Repetirse Con el paso Del tiempo La cuarta Es la parapsicología Que esta Reposa Sobre el organismo Vivo Y que este organismo Debe elaborar Su dicha energía La quinta Son los resultados Obtenidos Y estos deben Ser utilizados En la práctica En beneficio De la humanidad Para antes De que el doctor Basiliev muriera Y había puesto En alto En nombre de Nina Dejándola en los reportes Como un caso especial El cual Debía de seguir Siendo investigado Claro que esto Llegó a los oídos De las armas soviéticas Que llevaron a Nina A sus instalaciones Y hasta el día De su muerte Siguieron experimentando Con ella Y en estos experimentos Tras pasar Por varios Y varios Y varios Especialistas Cada uno Descartaba La posibilidad De que ella No fuera un fraude Inspeccionaban Que no existieran Imanes Dentro de su piel Hilos O artefactos Que pudieran Ayudarle A realizar Sus hazañas Y a pesar De que los doctores Le dijeran A Nina Que moviera Desde vasos Relojes Platos Cigarrillos Sillas Lámparas Puertas Y ventanas Etcétera El resultado Era siempre El mismo Nina Lograba Mover Cada una De las piezas Con las que Ella tenía Contacto Las pruebas Que Nina Kulagina Demostraba En los laboratorios Soviéticos Arrojaban Cada vez Más Y más Asombro A la vista De las personas Y había Ocasiones En las que El equipo Médico Notaba Como en Cuestión De segundos Nina Aumentaba Rápidamente Su presión Sanguínea Y que Dicho esfuerzo La hacía Tener Una arritmia En el corazón Que podía Llegar Hasta las 220 Pulsaciones Por minuto Lo que A la larga Le llevó Problemas En el estado De salud De Nina Uno De los Experimentos Y demostraciones En los que Los médicos Y estudiosos Se enfocaron Durante Un largo Tiempo Fue La posibilidad De que Nina Pudiera Crear Con la palma De sus manos Fuentes De calor Hasta El punto De calentar Los objetos Con los que Ella tenía Contacto Uno De estos Experimentos Se llevó A cabo Siendo Televisado A toda La unión Soviética En la Demostración Un periodista De Moscú Se ofreció Para ser Parte De dicho Experimento Este Periodista Se sentó En una Silla Dándole La espalda A Kulagina Kulagina Nunca Tocó La piel De este Hombre Todo Lo hizo A distancia En cuestión De escasos Segundos El periodista Comenzó A quejarse Ya que Kulagina Había Calentado La piel De este Sujeto Al punto De causarle Quemaduras Leves Este tipo De conducta Fue 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 lo que Los estudiosos Denominaron Como Efecto Biotermal Y se Dedicaron A un Periodo De casi Seis Meses A solo Experimentar Este Efecto Con Nina Hasta Que Ella Les Arrojara Resultados Contundentes La Clarividencia También Fue otro Experimento En el Que Nina Solía Hacer Y en el Cual Destacaba Un Ejemplo De ello Consistía En poner A Nina En una Sala Totalmente Vacía Y A espaldas De ella Colocar En una Pared Hojas De papel Con Números Colores Figuras Y letras Al azar Y lo que Nina Tenía que hacer En este Experimento Era Identificar Ya sea Lo que estuviera Escrito O dibujado En aquellas Tarjetas Que estaban A su Espalda Nina Hizo Este Experimento Un Centenar De veces Y en cada Una De las Pruebas Que Nina Realizaba Esta Acertaba Hasta En un 96% Del Tiempo Los Estados Unidos Se enteraron Del Caso De Nina Y Ni Cortos Ni Perezosos Los Altos Mandos Del Ejército Decidieron No Dejarse Intimidar Por Esta Supuesta Arma Humana Soviética Y Fue Así Como Los Estados Unidos Refuerzan Sus Filas Y Crean Algo Llamado El Proyecto MK Ultra Aquel Proyecto Manejado Por La CIA Que Se Centraba En El En 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 Y Experimentación En Seres Humanos Esto Para Potenciar Digámoslo Así Sus Sentidos Extrasensoriales Y De Percepción Durante Estas Largas Jornadas De Experimentación Nina Explicaba Lo Siguiente A Los Doctores Y Medios De Comunicación Verán Verán Señores No Poseo Ningún Tipo De Poder Sobrenatural Tampoco Me Considero Una Falsante Las Habilidades Que Tengo Son Resultado De La Concentración Y La Fuerza Psíquica Que Gels En Mi Mente Damas Y Caballeros Eso Es Todo No Hay Nada Más Allá Que La Simple Concentración Por Otra Parte Nina Creía Que Dichas Capacidades Habían Sido Heredadas De Su Madre Pues Ella También Podía Mover Las Cosas Los Pseudos Sépticos Y Gran Parte Del Regimiento De Los Estados Unidos Al Ver Que Sus Pruebas En El MK Ultra No Dieron Frutos Y Ni Si Quiera Sus Hombres De Prueba Se Acercaron Tanto A Los Poderes De Nina La Señalaron Como Un Completo Fraude Al Usar Supuestamente Imanes E Hilos Invisibles En Sus Pruebas De Laboratorio Una Revista Llamada El Hombre La Ley En Su Tiraje Número 7 En El Año 1986 Publicó Un Artículo Difamándola Por Ser Un Fraude Y Una Completa Charlatana Este Artículo La Desprestigiaba Por Más De 25 Años En Los Que Nina Mostraba Sus Se Encargó De Tirarle Por La Borda Sus Capacidades Psico Kinéticas Y Por Dicha Razón Nina Demandó A Esta Revista Y Se Llevó A Cabo Un Juicio Sin Embargo El Tribunal Dictaminó Que Sus Habilidades Eran Auténticas Ya Que Durante El Proceso Del Juicio Nina Presentó Diversas Pruebas Tales Como Testimonios Videos Audios Y Documentos Soviéticos Que Comprueban Sus Poderes Para Esos Años Nina Ya Tenía Un Mal Semblante Se Le Veía Cansada Enferma Estresada Por Casi Treinta Años Estar Siendo Estudiada Y Siendo Parte De Experimentos Con Horarios Muy Largos Y Día Con Día Seguir Haciendo Lo Mismo Nina Ya Tenía Problemas En Su Columna Vertebral Y Su Visión Cada Vez Estaba Más Borrosa El 10 De Marzo De 1970 Se Suscitó Un Experimento Mucho Muy Diferente Al Resto Y Con Un Nivel De Dificultad Mucho Mayor Ya Que Para Ese Momento Se Le Pidió A Nina Que Usara Sus Poderes Con Una Especie Viva Lo Que Hicieron Fue Lo Siguiente Pusieron Una rana Flotando En Un Balde Llena De Una Solución Química Y Lo Que Le Pidieron A Nina Fue Que Acelerara El Corazón De La Rana Pasaron Algunos Minutos Y Las Venas De Nina En La Frente Comenzaron A Marcarse Esta Comenzó A Sudar Pero La Meta Se Logró Nina Exitosamente Pudo Acelerar Las Pulsaciones De Aquel Animal Visto Eso Los Científicos Rápidamente Le Pidieron Que Detuviera Por Completo El Corazón De La Rana Y En Los Aparatos Que Tenían Conectados Al Cuerpo De Dicho Animal Pudieron Ver Como En Cuestión De Segundos Los Latidos Y Pulsos De Siendo Partícipes De Muchos Y Variados Experimentos Toda Su Vida Nina Fue Objeto De Experimentación Y Estudio Para El Año De 1988 Nina Ya Tenía Un Mal Semblante Gracias A Todas Las Pruebas Sin Descanso A Las Que Fue Sometida Los Médicos Que Estuvieron Tratándola Nunca Dejaron Descansar A Nina Siempre Querían Llegar A niveles Inimaginables Con Ella Las Investigaciones De Todos Estos Experimentos Arrojaron Que Nina Emanaba Grandes Cantidades De Energía Acústica Magnética Eléctrica Y Calorífica Con Niveles Mucho Más Elevados De Cualquier Persona Normal Fue Hasta El 11 De Abril De 1990 Donde Sus Médicos Daban La Noticia De Que Nina Había Fallecido A Los 60 Años De Edad Esto A causa De Complicaciones Severas En El Corazón Que Meses Antes De Su Fallecimiento Ya Comenzaba A Tener A Nina Kulagina Nunca Se Le Demostró De Manera Concluyente Que Era Un Fraude Aunque La Propaganda Antisoviética Que Se Le Hizo Decía Que Si Lo Era Nunca Fue Sorprendida Haciendo Trampa Pero Tampoco Se Cree Que Nina Kulagina Tuviera Dichos Poderes Se Decía Que Nina Tenía Imanes Implantados En Su Cuerpo Para Manipular Objetos Otros Sospechan Que Ella Usaba Juegos De Manos Y Otras Técnicas Tipos Trucos De Magia Esto Para Lograr Sus Muchos Efectos Mientras Que Otros Afirman Que La Unión Soviética Fabricó Todo Este Teatro Para Despistar Durante La Batalla Y Poner En Desventaja Estratégica A Los Estadounidenses Pero Que La Gente Crean Que Poderes Sobrenaturales Existen O Todo Se Trató De Una Simple Falsa Nina Resultó Ser Toda Una Institución En El Campo De La Parapsicología Soviética Y Que Marcó Un Para Los Estudios En Este Ámbito Y Bueno Hasta Aquí Mis Creaturas Y Creaturos El Tema Del Día De Hoy Conocimos Un Poco Más De La Vida Y La Historia De Nina Kulagina Y Como Ven Este Es El Primer Video Del Canal Aquí En La Cripta Macabra De Verdad Le Metí Todo El Corazón A Este Video Y De Verdad Chicos Si Les Gusto Les Pido Que Puedan Apoyarme Con Un Escalofriantesco Like Igual Forma Chicos Les Pido Que Puedan Apoyarme Suscribiéndose Al Canal Y Activando La Campanita Para Que Estén Más Al Pendiente Cada Vez Que Subo Un Nuevo Tema Y Bueno Dado Que Este Canal Apenas Va Arrancando Semanalmente Para Ser Más Exactos Cada Jueves Voy A Traerles Temas Interesantes A Este Canal Y Para Ser Más Precisos Fíjense Nada Más Estaré Trayéndoles Historias Que Van Desde El Misterio El Horror Los Avistamientos Abducciones Y Archivos Ovnis Todo El Crimen Real Asesinos Seriales La Cryptozoología E Historias Paranormales Fantásticas Inusuales E Inexplicables Y Una Vez Más Les Recuerdo Que Pueden Seguirme En Las Diferentes Redes Sociales Que Tenemos En Instagram Y Facebook Me Encuentras Como Crypta Macabra Y De Igual Forma Pueden Escucharme En Plataformas De Audio Por El Momento Solamente En Spotify Y En iVox Ahí Me Encuentras Como Crypta Macabra Podcast Yo Soy Alan Rodríguez Y Me Despido De Todos Ustedes Con Un Tenebrosesco Hasta Pronto